Lo que sea porcelana, solo es por donde está la unión atreada. El primer ya está. Voy a intentar coger una bola grande, entonces le voy a quitar un poco de líquido. 1, 2, 3, 4. Y una vez que está así, que no ves el polvo, lo colocas. Porque así sabes que no te van a salir burbujitas. Y no sé quién fue que me dijo algo de las burbujitas y digo, a ver no salen burbujitas. No fue en internet que me dijeron. O no, con las colinas. También tengo mi pincel. Un poco loco. Sobre todo por los lados. Aquí. Para que no llegue a tocar ahí. Lo arraso hacia abajo. Un poco de pincel. Un poco de líquido. Un poco loco. Me miro a ver que quede parecido. ¿Te ves? No. ¿Te lo voy a sacar? No. No sé. No sé. Está bien. Está bien. Ahí. 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 Se quedó todo bien. Me falta un poquito con la punta. Mira de todos lados antes de seguir a la otra uña. No vaya a ser que te falte ahora. Pero voy a poner menos líquido. Y menos. Uno. Uno solo. Uno solo. Lo coloco. Espera un poquito que se coloque. Se alto nivela un montón. El aplico. Ahí está. A mí que es mejor que la otra uña. No quieres echar mucho por los lados. Entonces. Al apretar los lados. Se va para el centro. Que donde quieres que quede fuerte. Entonces. Miro así. La forma está bien. Además como un relleno. Tampoco hace parte que le eches mucho. El aplico. Por arriba. En los lados. No sé si se quedó. Aquí abajo. Vale. Pues. Este fue el que pedí después. Y me tardó como una semana. Rápido. Entonces. Lo coloco. Le meto un poquito a los lados. Y luego. Espera un poquito. Y abrastro hacia abajo. Y el mismo producto para que no vaya hacia la cutícula. O sea que. Lo coloco. Se queda. Ahí donde tiene que quedarse. Sin apretar ni nada. Mmm. Pero lo miro. Soto el nivel solo. Y le echo un poquito. Un poquito más en el. Aquí. Que creo que me falta. Lo coloco. Una vez que lo veo que está. Ya. Más durito. No seca tan rápido. ¿Verdad? ¿Qué? Que no seca tan rápido. O sea que te da tiempo a moldearlo. Sí. Porque hay otros productos que son para secar rápido. Que no te dejan tiempo a moldearlo. Sí. Voy a poner un poquito más. Aquí. Hacia arriba. Así. Así. Tienes que voltear la mano. Para poder trabajar hacia arriba. Siempre manteniendo así los lados. Limpiando los lados. Y luego. Como ya. Este auto nivel. Lo arrasa un poquito más hacia arriba. Lo miro hacia abajo. Y veo que. Que se me queda un poquito. Mucho aquí. Y lo coloco. Mira. Ahí se me quedó acrílico. Limpio. Fijando en el pincel. Si está limpio o no. Fijando en el pincel. A ver. A ver. Lo voy apretando para los lados. Pero muy flojito. Para que caminen. A donde yo quiero. Primero coloco la cutícula. Y luego me preocupo por el resto. Me está pegando. Quito líquido. Porque si tengo mucho líquido. Se me va a pegar al pincel. Y ahora lo coloco. Lo meto a los lados. A ver que se está secando. Otra bien húmeda. Para que no se note. Así. Así. Justo donde se notaba. Que se estaba juntando. Y ahora hacia arriba. Pero un poquito. Limpio el pincel. Y ahora hacia abajo. Un poquito pincel. Un poquito líquido. Un poquito. Y ahora puedo. Hacer así. Porque no se note. Que puse dos. Lo miro. Creo que falta un poquito. Ahí al lado. Me coloco hacia atrás. Hacia arriba. Para que quede uniforme. Y hacia abajo ahora. Ahora tengo que esperar un poquito. Si no me lo llevo todo el delante. Y no quiero que se quede ahí. Lo más importante son esta zona. Aquí. Y esta zona aquí. Porque ahí solo limar. Y que se va el producto. ¿Sabes? Y estas zonas son donde se suele partir la uña. ¿Ah si? Si. Lo miro del lado. Veo que aquí. Está bien tapado. Lo miro por aquí. Está bien tapado. O sea que tiene que quedar. Más o menos rellenita. No tan delgadita. Si la dejas muy delgada. Es más fácil que se te parta. O se te levante. Porque. No tiene fuerza. Le das un golpe. Se te puede partir. Entonces ni muy fina. Ni muy gruesa. Luego cuando lima. Se te queda perfecto. Es muy importante limpiar mucho el pincel. Para que no se te llene de acrílico. Por eso te decía. Al principio si te vas a comprar uno bueno. Yo no me quedo contigo por si acaso. Porque uno no se da cuenta. Uno no está tan concentrado. Que te va a hacerlo bien. No se da cuenta. No limpia el pincel. Se te pega mucho. Porque tienes mucho líquido. De no limpiar el pincel. Y. Es normal. Porque estás aprendiendo. Entonces ya. Si compras un pincel malo. Lo arruines en el primer día. Obvio. Y si tienes uno bueno. Pues. Se acaba metiendo tanto acrílico dentro. Que no lo puedes limpiar. ¿Sabes? ¿Sabes? Entonces queremos asegurarnos. De que estos dos puntos estén bien. Porque se te pueden partir las uñas ahí. Mira de los lados. Los lados. Y en el centro. En el centro. Siempre también que tenga. Un poquito de curvita. Porque eso es lo que le da fuerza a la uña. Bueno. Solo un poquito. Lo llevamos así. ¿Sabes? Sí. Y ahora sí. Me gusta cómo queda. Que la fuerza la tenga en el centro. Mmm. Y lo estoy haciendo tan finito. Que lo puedo limar a mano. No hace falta usar el torno. Aunque el torno. Vas a ir más rápido si lo usas. Pero como es tan ligero. Lo poquito que tienes que quitar. Voy a intentar hacer una perla grande. Voy. Voy caminando hacia un lado. Luego hacia el otro. Haciendo que a la cutícula. Lo coloco. Agente mi pincel. Quitarle el líquido. Coloco. Coloco. Y la que se va hacia. Endureciendo. Con un poquito de líquido. Solta un poquito de líquido. Lo solto justo delante de donde lo dejé. Para poder. Difuminarlo. Que no se note que es. Que es dos bolitas. Justo ahí tenga fuerza la uña. Porque el problema también es que. La uña donde nace aquí. Justo aquí. A partir de ahí. Es donde tú quieres dar forma a la uña. Antes. Más arriba no. Porque ese es el problema. Que ahora. Tú. Aquí te metiste mucho. Y eso le quita fuerza. Le resta fuerza a la uña. Siempre tú cuando vayas a limarte la uña. Tú quieres a partir de aquí. Esta esquinita. Siempre que tiene que quedar ahí. Respetar esa esquinita. Y a partir de ahí. Dale formita. Vale. Como no tienes que tocar la cutícula. Metes la puntita. Que es donde tiene fuerza. Y lo limpias suavecito. Y se pega la cutícula. Claro. Por eso metes la puntita. Así. Y haces así. No digo. Pero si se pega. Igual que pasa. Se te va a levantar. Por eso quieres limpiarlo. No quieres tocar la cutícula. No tienes que estar cerca de la cutícula entonces. Cerca sí. Pero pegado no. Entonces yo intento arrimarlo lo más que pueda. Y cuando ya está más o menos que está secándose. Lo limpio así. Por si queda alguno muy cerca. Si quede. Si quede más. Eh. Como si. Como si se aplastara hacia la uña. En vez de hacia la cutícula. Es donde lo quiero. Sabes. Quiero aplastarlo hacia donde está la cutícula. Ah. Digo la uña. No la cutícula. Entonces si quieres. A veces también puedes hacer así. Con el pincel. Y ahora. Sería. Esperar. Ahora esto como quedó. Y ahora empiezas a usar esto. Porque si siempre se usa. Sigue usando. En donde sale. Es sucio. Vas a acabar con un montón de acrílico. Metido en el pincel. Porque no vas a poder limpiarlo. Si está muy mojado. O muy sucio. La servilleta. Vea. El pincel está limpio. Siempre tiene que estar limpio. Siempre tiene que estar limpio. Y a veces lo hago así también. Si. Por si hay algo dentro. Y siempre tiene que estar limpio. Vale. Pero bueno. Como no lo voy a usar yo. No lo voy a guardar. El producto. Cuando lo vas a limar. Siempre guardar los polvitos. Para que no se teme el vas. Vamos a meter polvo dentro. Ah vale. Primero la formita. Se lo das con la lima. Entonces. Primero los lados. Los metes. Así. Para que vaya recto. El otro lado. Ahí voy a pausarlo. Si no me voy a hacer muy largo. Pausa. Ahí sí. Yo estaba bien reparto esto. Que esta como la uso más a menudo. Me sale ya bien cuando lo voy a usar. Voy a usar primero los cuatro dedos. Porque la última vez fue. Acuesta la mano. Para que no vaya para la cutícula. El líquido. Siempre la uña tiene que estar mirada hacia abajo. Ah. Quiero hacer una capa finita primero. Y quito lo que sobra. ¿En esta? ¿Esta? ¿Esta? En estas dos. Esta y esta. ¿Y las dos iguales? No.